A Madrid ya sabéis que cada vez que le compráis un cinema músico callejero os lo convalidan por crédito de la Juan Carlos I y sale un dosito panda y sonríe y no hay límite de ver por persona ¡Llevándonos a la casa! Si el hombre se vuelve malo ¡Malo! Al hombre lo llaman perro Si el hombre se vuelve malo ¡Malo! Al hombre lo llaman perro El perro es un río largo De amistad y de recuerdo Si el hombre se vuelve malo ¡Malo! Al hombre lo llaman perro Cuando un lazo de tristeza Me viene envolviendo el alma Cuando un lazo de tristeza Me viene envolviendo el alma Mi perro se la hace suya Y enseguida me acompaña Si el hombre se vuelve malo ¡Malo! Al hombre lo llaman Si tiene frío en la noche Tiritas sin decir nada Tiritas sin decir nada Si tiene frío en la noche Tiritas sin decir nada Y si el hambre lo persigue Hace del hambre una almohada Para acostarse sobre ella Aguardando la rugada Si el hombre se vuelve malo Al hombre lo llaman perro ¡Qué pensador a mi perro! Oh, 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 oh Yo he sido andariego y a mi ninguno me aterra Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra Ayer me encontré con Diablo que dice que es que es muy malo Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado Le endiré el carril pa' atrás y el poncho se lo canté Y del primer machetazo la cola se la boté Continuamos la pelea y antes que la gente viera Con la puta del machete le pinté una calavera Viene aquí siquiera Y el que no quiera creer que me quiera para la cola Y el que no quiera creer que me quiera para la cola Y el que no quiera creer que me quiera para la cola Y el que no quiera es un diablo Y las le pintas de voiture Y el que no quiera buena Y el que no quiera creer que me quiera para la cola Y el que no quiera creer que me quiera Drumdios Cuando el diablo se vio herido, se puso en jornada de araña, se terminó con un tiro, con una cita señalada. Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda, y en un fuerte machetazo le boté la primer pierna. Con un contigo de cuello se grité a mi María, pensé que diera cuán calé print y una porquería. Tres mil quinientas cortadas le cortaron al pino. ¿Yulietre lo que decía? ¡Todavía no he terminado! Y el que no quiera creer, que me quiera parar sola. Que se venga para acá, que hablemos sola. ¡Todavía no he terminado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!